Obviamente quedamos con sabor amargo, porque siempre queremos ganar los partidos. Obviamente siempre uno es autocrítico, que asume la responsabilidad del primer gol, justo cuando a lo mejor el equipo necesitaba que había que resguardarlo. Son momentos de partido, después dentro de todo nos fuimos sintiendo mejor, salimos a buscar el partido y creo que siempre buscamos ganarlo. Palestina es uno de los rivales que más le ha propuesto a la U hoy día, quedó demostrado. ¿Lo sentiste así también en el arco? Sí, fue un partido la verdad que viene de vuelta, con varias llegadas en los dos arcos. Creo que los dos equipos salieron a demostrar su juego y también fue un partido que fue muy intenso y la verdad que el empate obviamente es amargo, pero también con el rival que jugó, creo que obviamente se suma un punto. En este caso el estado de la cancha les complicó bastante, vimos los tiros libres por ejemplo, mucha imprecisión en el medio campo, ¿cómo lo conversaron en el camarín? No, más que conversarlo, hay que tratar de solucionarlo, como está la cancha, creo que no debiese ser a lo mejor un inconveniente o una excusa, pero sí el tratar de poder responder y de buena manera hacer buenos pasos y todo eso, pero obviamente la cancha pasa a segundo plano, creo que hay que ser autocrítico y las decisiones que nosotros tomamos dentro de la cancha es tratar de mejorarlas para poder empezar a ganar. ¿Cuánto le empezó la expulsión de Israel? Obviamente se siente porque justo estábamos con un jugador más, podíamos marcar la diferencia del partido, creo que si hubiéramos estado los once, hubiéramos hecho a lo mejor un mejor partido, pero la verdad que después son circunstancias del partido que hay que tratar de ir solucionando mediante el juego, no nos podemos quedar con la expulsión de Irra o no, o con el gol que hago yo, entonces. Gabriel, en lo personal hoy, imagina un poquito de conforme, tal vez con ese gol de Tirolígrafo en el primer tiempo y también en el segundo, en el lado izquierdo, a lo mejor en el lado izquierdo un poco más, que siempre dices, ir viendo qué, mejorar, ¿es eso la faceta en ti para seguir mejorando y atajar sobre el lado izquierdo abajo? No sé si específicamente por el lado izquierdo abajo, sí obviamente mejor el primer gol, tomar una buena decisión, dentro del lado rápido igual he analizado la decisión que tomé, tratar después de analizarlo con video y poder mejorar, no sé si el lado izquierdo, porque pueden hacer goles por el lado derecho igual, entonces tratar de ver cómo podríamos haber corregido para que no lo remataran, pero tratar de ver qué, ahora con el análisis del video, de qué puede haber mejorado. Gabriel, siguen en el liderato y ahora se ve en un partido seguramente especial para ti, enfrentan a tu ex-equipa, Guachipato, campeón vigente, ¿cómo ves ese partido? Bien, supe que habían ganado ahora su partido de Iquique, es un rival que también está jugando Copa Libertadores, juega esta semana, entonces veremos yo creo en el análisis de la semana cómo van a llegar ellos, y él también, primero enfocarnos en nosotros, qué cosas mejorar de lo que queda hoy día en el partido. Estamos chiquillos, gracias.